Según experto en meteorología, en las próximas horas habrá cambio de temperatura como también fuertes rayas de vientos en todo el territorio nacional. Para esto el Dr. Neri Olivas brinda diferentes recomendaciones para evitar enfermedades ante este cambio climático. Las enfermedades que afectan cuando hay cambios climáticos son enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y también en algunos casos empeoramiento de las enfermedades crónicas. Por ejemplo en las enfermedades respiratorias lo más grave es que proliferan un tipo de virus que se llama virus incisal respiratorio, coronavirus, picornavirus que vienen de lejos, vienen con los vientos que los trae de zonas muy lejanas, puede ser por lo norte, incluso del Sahara y estos afectan a las personas vulnerables, a los niños, a los ancianos, a los que tienen una enfermedad crónica. Olivas también recomienda no automedicarse y visitar su centro hospitalario más cercano, ya que las personas más afectadas podrían ser niños y personas de la tercera edad. Y a quienes afectan más, como decíamos, a los diabéticos, mal controlados, a los cardiópatas o a las personas que padecen de artritis reumatoidea. El cambio de temperatura, el frío, hace que se empeoren estas enfermedades, empeoran los síntomas. Hay personas que amanecen rígidas, que les cuesta comenzar a caminar, comenzar a movilizarse en la mañana producto del frío. Cuando hay fiebre, cuando hay fiebre con tos y dolor en el pecho, hay que acudir de inmediato, no hay que estar esperando porque puede ser una neumonía. La neumonía se manifiesta con eso, con dolor en el tórax, con tos con espectoración, o sea, con tos productiva. La flema al inicio puede ser poca, pero se va aumentando en intensidad o en cantidad, entonces ese es un dato de enfermedad. También la dificultad para respirar, si un niño respira muy seguido, si tiene más de 30 respiraciones por minuto, si le fiebre más de 38 grados, si tiene mucho llanto, mucha incomodidad, entonces hay que llevarlo de inmediato a la unidad de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.